invitaba a estos jóvenes miembros de la congregación a hacer vigilia y cilicio haciendo uso de la autoridad que le confiere su cargo en la congregación, oye te taparte forzándolo a sostener relaciones de esa índole y le amenazaba con matarlo y matar a su familia si expresaban lo sucedido, el patol pero peor se pone todavía, el 2 de julio si él no decía, tírate por ese piso, uno se tiraba porque uno tenía demasiada confianza en él oye bien, tenía disco un sótano para meter a los en Liglesia, eso era planeado y premeditado, y le dan una fuñía fianza, pero esos jueces hay que investigarlo Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino El Piro, y Ricardo Ripoll por aquí dándole las gracias como siempre a esos seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que le den a suscribirse y que nos ayuda muchísimo de esa forma y una sincera y de corazón a la diáspora dominicana en el exterior Señor, señores nosotros hemos visto una noticia que salió hoy de otro de los pastores cristianos que están siendo sometidos a la justicia por actos ilegales de abuso en contra de infantes y niños y esto da mucha lectura nos motivó a hacer este programa, este comentario porque es que de verdad yo digo que nosotros como sociedad estamos muy débiles la desesperación la necesidad de creer lo de la salvación que todo eso está muy bien nosotros no tenemos nada en contra de las religiones ni de la fe ni de nada pero uno tiene que ver de quien uno se deja llevar aquí hay una debilidad mental por desesperación digo yo que será es un juicio personal que yo estoy haciendo y también lo voy a repetir y no me cansaré de decirlo que nosotros no somos un país y es la peor lectura de estos episodios y es que una persona que comete actos como eso nuestra justicia esté siendo flexible con ellos entonces uno dice concho pero aquí pasan poca vaina es pero porque no es cualquiera que aguanta eso señores nosotros vamos a referirnos a tres casos a tres casos uno que no está sucediendo ahora y dos que sí están sucediendo ahora y me gustaría empezar con uno que sucedió según una denuncia de un juez para nosotros entrar en contexto con lo que está sucediendo ahora y ver como desde las altas instancias de la justicia se apoya y se promueve ese tipo de de crímenes que para mí para mí esa es mi opinión personal si usted está en contra usted puede estar en contra para mí el que hace ese tipo de cosas no debe de vivir ya eso es lo que yo entiendo bueno para mí usted hizo eso usted ya cumplió con su tiempo de vida en la tierra para mí esa es mi opinión si usted no la comparte yo lo respeto pero bueno hay una carta de un juez que nosotros magistrado apellido Mateo Sepe de San Cristóbal que nosotros hemos hecho referencia en varios programas sobre una denuncia que él le manda muy fuerte y fundamentada al presidente de la suprema corte de justicia quejándose de varias situaciones y diciendo que hay una persecución en su contra por él no liberar capos por él denunciar que hubo alguien que está en la suprema que todavía él no ha identificado que protegía a una persona uno que protegía que era supuestamente una persona que abusó de una de 10 años y que luego bueno de 3 creció no no de 10 son dos casos de 10 y que bueno está en la suprema supuestamente según ese juez pero ese mismo juez denuncia que supuestamente un sacerdote en este caso sacerdote quiere decir de la iglesia católica supuestamente un sacerdote había sido acusado de hacerle daño a una niña de 3 años y que estaban llamando para interceder por él y que él se quejaba de eso y se lo comunicó a los superiores y nadie hizo nada no para que lo soltara ¿me entiende? para cuando eso sucede el juez lo denuncia en esa carta y podemos ver ya que desde dentro hay una influencia para poder favorecer a la gente que hace ese tipo de crímenes que para mí no tienen perdón pero entonces cuando uno ve por ejemplo el caso del pastor de los alcarrizo el llamado Joan Manuel Castillo Ortega de 44 años de la iglesia libre que dice en la medida de coerción que lo están acusando y las declaraciones de los padres que lo están acusando de hacerle daño de esa manera a más de 20 niños y niños menores de edad uno dice señores pero ¿y cómo es posible? que le dan garantías económicas Ricardo un millón de pesos para soltarlo a un tipo que en teoría tiene 20 menores como víctima bajo su ala para la calle ¿y cuánto es un millón en fianza? porque el millón él no lo paga el 10 yo creo son como 100 o sea no le están poniendo nada o un 1 yo ni sé pero la cuestión es que no es un millón nada es lo que tienen que para mí que lo va a pagar oye bien con el dinero que esa propia madre y vecino y padre de esa víctima le daban a él con el 10 no yo yo te voy a decir algo yo de verdad que siento mucha conternación y pena por esa comunidad porque hay unas imágenes que queremos ponerle en pantalla donde esas imágenes y le pedimos edición verdad que le tape la cara a los niños y a la gente porque no queremos involucrar a nadie con ese señor usted ve que está ahí con niños y con recién nacidos y los padres pasándole a los niños para que él se los bendiga y muchísimas vainas un tigre que lo están acusando de hacerle eso a más de 20 niños entonces esa comunidad debe sentirse muy decepcionada yo lo que le hago un llamado a los padres y a la madre señores miren aquí hay que tener cuidado con todo el mundo el que menos usted piensa en el que más usted confía el que más daño le hace a su hijo a niños que son indefensos que lo que debe de hacer el adulto es proteger al niño pero entonces este personaje que también le vamos a poner una declaración de una madre para que ustedes vean esa persona opera baja una mala impulación que nosotros si él no decía tírate por ese piso uno se tiraba porque uno tenía demasiada confianza en él dice ella es que él no decía tírense por ahí nosotros nos tirábamos porque teníamos una confianza una fe ciega entonces señores porque una cosa es Dios y otra cosa es la gente hay que dividir tú me entiendes porque el humano es humano y tiene defectos entonces nosotros como personas tenemos que tener cuidado en quien uno confía porque uno no sabe al final el defecto del otro y en este caso oye bien tenía un sótano para meter a los niños en Liguelesia eso era planeado y premeditado pero tú te imaginas eso es una locura pero imagínate Ricardo que un tigre contigo que el pastor de la iglesia contigo y tu familia y bendiciéndote a ti bendiciendo a toda la gente que lo conoce y que él te conoce y que tú le confía a tus hijos garantía económica estaba tranquilo y la iglesia entonces porque oigan bien hay gente que se entiende que están decepcionadas que están dolidas que si yo qué pero oígame bien usted que lo está porque yo vi gente defendiendo usted lo que un charlatán usted lo que está apoyando esa vaina y yo te voy a decir algo que me indigna a mí muchísimo Piro y es por ejemplo una mujer coge y se inventa por celo por despecho que yo qué a un tigre y le dice no él me estaba toqueteando mi hija su hija atrás o él me reempujó y me dio golpe el tigre se pudre en la cárcel porque no es de ninguna iglesia pero el simple hecho de ser de la iglesia le da un salvoconducto en este caso eso es lo que pareciera porque cuál es la razón que un tigre que están acusándolo de eso tenga garantía económica o sea pero es que lo hemos vivido en el transcurso de la historia Piro yo tengo el caso de aquel famoso capellán de la policía que fue protegido pero que no es tan famoso este es un curita de una iglesina no, no, está bien pero déjame desarrollarte que ahí es que voy cuántos casos no han habido aquí que han sido protegidos porque por ejemplo aquí está el caso de Miloso de Vaina ¿cómo es que se llamaba? el de Contanzi la Vaina que buscaba a los niños ahí en Fray Antón las propias iglesias lo protegen la católica pero también la cristiana hay repetidos casos y uno ve esto es un juicio personal esto lo estoy yo diciendo que por el simple hecho de usted ser de cierta jerarquía aunque sea en una iglesita de pacotilla de un barrio de un pueblecito te tratan diferente a un ser humano y la justicia no es ciega la justicia no debe ser igual para todos no, no es ciega eso es mentira eso es mentira mira a mí eso me ha consternado de verdad te lo digo pero vamos oye vamos con el caso 3 ese fue dijimos el primero dijimos el segundo y en el tercero el caso del pastor llamado Víctor Manuel Kerry que está acusado de hacer eso mismo hacerle ese daño a 7 m**** en Igüey la alta gracia ese peor ese caso porque hoy salió algo en la noticia que a mí me dejó fue en shock a él le hicieron la prueba del lugar y salió positivo al VIH oigan bien salió positivo al VIH luego de estar ya esperando que se deposite la acusación formal en su contra está detenido sale positivo al VIH y acusado de vigilia a 7 menores de edad tú te imaginas el pastor Víctor Manuel que usaba vigilia para cometer los hechos en contra de esos este era con vigilia si durante las vigilias evangélicas de la iglesia templo antorcha de la verdad ubicada en Igüey provincia de la Alta Gracia el pastor Víctor Manuel Kerry aprovechaba la permanencia de los jóvenes para cometer sus hechos según la solicitud de la medida de coerción estos incidentes ocurrieron durante la noche según el testimonio de uno de los denunciantes de los abusos ¿verdad? para no dar más detalles por parte del religioso aumentaban en intensidad a medida que avanzaban las vigilias y transcurría el tiempo o sea el tipo fue cogiendo confianza y fue aumentando la vaina yo creo tú sabes algo que yo creo viendo esto también y señores lo digo a ustedes con todo el respeto ¿verdad? de lo que asisten a esa iglesia o a otra iglesia pero para mí en las religiones no en las religiones sino en la iglesia en específico de diferentes religiones ah mira acaba de salir una noticia nueva que todavía a él le han hecho el análisis pero no oye fiscal titular de Igüey afirmó que no existe constancia todavía que Víctor Manuel Kerry el pastor acusado de tal cosa contra los niños sea portador de VIH acaba de salir bueno pues anda hay que ver porque él dice que todavía o él está negando lo que no es así que es lo que no él él como tú hablas tú sabes cuando a ti te agarran con 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 un vegetal presumiblemente está a confirmar todavía él no está diciendo que no pero tampoco que sí que todavía no lo han confirmado bueno pues entonces bueno como ustedes vieron al principio tenía esa información la prensa ahora ellos aclararon eso estamos en proceso como quiera al margen de todo eso solo que empeoraría la situación mucho más pero como quiera es una situación grave y es el mismo mensaje que queremos dar y que yo estaba diciendo yo creo que en las iglesias a nivel de las personas que quieren escalar para dirigir de diferentes religiones no me refiero a una religión hay mucha gente que está entrando que lo que son gente que tiene problemas y que lo que quieren hace daño y para aprovecharse de mucha gente que sí creen ciegamente en eso porque la diferencia muchas veces de los pastores que hacen eso y de los feligreses y los que siguen y asisten a la iglesia que los que van sí creen de verdad y que los que están dirigiéndolas muchas veces no creen y se aprovechan de los que ciegamente confían en lo que dirigen y entienden que esos son los enviados de Dios para dirigirlo y lo que se lo puso el diablo fue porque eso no se lo puso eso fue el diablo que se lo puso a ese y al otro usted se imagina cómo deben sentirse y cómo debe haber afectado la fe de ese barrio completo del del barcarrizo a esa gente que son como 20 víctimas es una vaina fuerte es fuerte y como marcó la vida de esas 20 almas jóvenes y familia porque está todo el mundo afectado y la comunidad y todo el mundo bueno si ustedes ven los videos señores ustedes ven el testimonio de sus familiares es desgarrador de verdad es desgarrador entonces aquí hay que ver lo que se va a hacer y le dan una fuñía fianza pero esos jueces hay que investigarlo yo estoy de acuerdo claro esos jueces hay que investigarlo porque es que ahí tiene que haber algo más pero tú sabes que a mí me gusta de Estados Unidos el sistema que le aplican a ese tipo de gente que le aplican un sistema que usted está identificado todo el mundo sabe lo que usted hizo tú vas al supermercado y las que te atienden el super a ti saben todo el mundo sabe está claro de ti aquí pero miren el caso de este que es peor yo vi en el caso del de Higüey para que tú veas cómo es que funciona la justicia aquí Ricardo que era lo que estábamos hablando que él había tenido un caso sí él había tenido un caso ese de Higüey en déjame ver en el año 2021 hace tres años nada más señores en el 2021 dice el pastor Víctor Manuel Kerry ya fue condenado en el año 2021 eh especifica aquí dice todo empezó el 9 de diciembre del 2021 cuando la justicia dominicana declaró culpable al pastor Víctor Manuel Kerry de agresión ahí lo regla a un mes de edad dictaron cinco años de prisión solo tuvo que cumplir cuatro meses óyeme bien lo que te voy a decir un tipo condenado déjame yo corregirme señores si usted va a una iglesia y el pastor sigue lo condenan por eso y usted sigue yendo ya perdóneme pero usted usted está apoyando esa vagabundencia no que quizás no lo saben quizás se mudó hizo otra iglesia porque ese es el problema que es lo que estamos hablando del mecanismo que usan en los países del primer mundo que no solo lo marcan y si se va a mover tiene que informar por donde que va si va a salir los vecinos lo saben para que lo tengan en observación lo sabe todo el mundo porque son gente que hay que tenerlo en observación porque está comprobado miren señor ustedes ven que hay gente que apela por la catracción química que se yo que eso no resuelve la situación porque que ellos pueden cometer los mismos hechos con la mano con objeto con cualquier cosa pero esto es peor Ricardo pero oye bien oye lo que dicen la gente en este caso oye esto dice es dice invitaba a estos jóvenes miembros de la congregación a hacer vigilia y silicio haciendo uso de la autoridad que le confiere su cargo en la congregación oye esta parte forzándolo a sostener relaciones de esa índole y le amenazaba con matarlo y matar a su familia si expresaban lo sucedido el pastor ay mi madre o sea lo que me ha sugestionado a terror yo te mando el pastor luego de hacer lo que hizo con esos niños lo amenazaba con matarlo a ellos y a su familia el pastor pero peor se pone todavía el 2 de julio fue el día en el que un niño de 19 años decidió acercarse a la unidad de atención de víctimas de violencia de género para poner la denuncia por suerte y dice ahí cuando yo tenía 17 años de edad él hizo que se despertara una confianza en mi persona como un padre y se aprovechó de esto me llevaba a su iglesia en villacerro me ponía en contra de mi voluntad y por miedo tuve que acceder hacerle la cuestión oral a que también lo matara él me hacía lo mismo a mí y me acariciaba después lo intentó cuando lo llevó cuando lo llevó a un rancho con otro compañero del pastor y entre el pastor y el otro el niño que ellos dos también tenían relaciones un degenerado tú me estás entendiendo no pero es peor de lo que yo pensaba mucho peor entonces ese tigre oigan el tigre porque en un pastor no es un tigre es un demonio el demonio dice otra declaración de otro muchacho el 5 de julio tres días después de la primera denuncia otro joven otro joven fue a denunciar al mismo pastor ese de 18 años expresó que cuando tenía 17 el pastor lo invitaba a su iglesia cuyo nombre es antorcha de la verdad me obligaba a que eso mismo lo matara igual que el otro y que lo penara además me amenazaba me dijo que si yo decía algo de lo que estaba sucediendo me iba a matar a mí y a mi familia con una pita que él tiene porque él tenía entrenamiento militar yo vi la pita que él me mostró ya tú sabes hay muchos pastores que son buenos y son sanos igual padres también pero hay muchos que no entonces tienen que tener mucho cuidado porque este tipo de casos pasan y lo lamentable es que cuando esto sale a la luz no es con la primera víctima usualmente ya vienen teniendo un rosario de víctimas como son ambos casos y el llamado que le hacemos a las autoridades es que se dejen de echar la tanería que ustedes no pueden tratar con paños tibios a este tipo de demonios que eso es lo que son que eso para mí son los crímenes que debieran de tener yo creo que debería tener un manejo hasta diferente oiga bien desde que hay un indicio de ese tipo está bien y toque los derechos pero en lo que se averigua el caso usted está recluido y es que es una manipulación purga oye me bien usted no se arrepiente de eso eso siguen haciendo esa vaina que está en la garantía económica usted no sabe en lo que está ejecutivo usted tiene un depredador suelto en la calle si no puede hacer esa vaina que sea quien sea ni político ni pastor ni nadie y que está comprobado pero en los países desarrollados que trataron de implementar lo de la catarición química y eso y no da resultados usted le puede cortar la mano y usted va a coger un lápiz una pluma con la boca y va a hacer la cuestión así va a seguir va a seguir entonces nada mi gente lamentando mucho esta situación pero este programa lo queríamos hacer y el día de hoy se lo dejamos ahí agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de youtube somos pueblo media invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo y oiganme que quede claro señores nosotros no tenemos nada en contra de la iglesia no tenemos nada en contra de la fe no tenemos nada en contra de nada ahora verifiquen quienes son las personas las cabezas de esa iglesia donde ustedes están asistiendo porque que no todo el mundo es igual no todo el mundo tiene las mismas intenciones somos pueblo media somos pueblo rd no todo el mundo de la iglesia es igual les vamos a hacer las mismas a la iglesia nos vemos las mismas las mismas las mismas